Wow Presenta WowMX.TV Muy buenas tardes querida audiencia, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Karol Orozco y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, ya no en www.astle.tv, sino en www.wowmx.tv, porque como saben, ya cumplimos ocho años al aire y hemos cambiado de nombre. Ya en lugar de serastle.tv somos wowmx.tv, así que muchísimas gracias por seguir sintonizándonos y bueno, como cada lunes vamos a tener una entrevista maravillosa de una mujer que yo aprecio muchísimo, admiro muchísimo y me encanta que esté aquí. Además, vamos a tener nuestra cápsula literaria, nuestra cápsula académica, nuestro cine minuto y bueno, yo muy contenta realmente de que nos estén sintonizando. Por supuesto, agradecer a todos y a cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, de la mujer que vamos a hablar y que vamos a platicar el día de hoy, es una mujer que se está candidateando para presidenta municipal de Campeche. Ella va por el partido del PT, el partido del trabajo, se llama Verónica Rosado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi querida Verónica. ¿Qué tal, Carol? Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias aquí en tu programa Aislando Contextos, que te agradezco mucho y sabes también que es recíproco el aprecio de corazón que tiene ya un tiempo que nos conocemos y hemos compartido, pues, a través de tu familia que conozco y también aprecio mucho, muchas cosas comunes, ¿verdad? Y hoy por hoy te agradezco este espacio, que por primera vez me siento honrada, halagada de poder estar contigo, porque tú me pareces también una excelente conductora. Ay, muchísimas gracias. Y la verdad, nosotros sabemos que siempre que las políticas y los políticos están en campaña, pues, cada segundo cuenta. Entonces, te agradecemos muchísimo que te estés tomando el tiempo para esta entrevista con Aislando Contextos aquí en Guau MX. Y bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer, uno, por supuesto, es felicitarte, porque una mujer, además una mujer feminista, una mujer que es muy progresista, que tiene toda una lucha y que a base de mucho esfuerzo ha estado llegando ahorita a esta campaña de presidenta municipal, a la candidata de presidenta municipal por Campeche, pues, por supuesto, es algo de aplaudir. Pero además, bueno, no es como muy común de repente un día decir, bueno, me voy a lanzar de candidata a presidenta municipal de ahí de la entidad federativa en donde yo estoy, ¿no? Sino a final de cuentas, pues, tiene que tener un trasfondo. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar es, platícanos de tu trayectoria. ¿Cómo es que llegaste tú a hacer política? ¿Por qué te interesó la política? Este, ¿no? Y esas raíces que tú tienes, yo creo que toda nuestra audiencia, y por supuesto, la audiencia que nos está viendo de Campeche, le va a interesar mucho. ¿Quién es Verónica Rosado antes de ser ahorita la candidata a presidenta municipal de Campeche? Pues, Carol, bueno, la verdad es que empezar con esa historia que tú quieres que te cuente, es la verdad, es un poco largo, ¿eh? Porque yo ya tengo hoy 51 años de edad. ¡Ay, no parece! Muchas gracias. Empecé muy niña en interesarme. A mí me tocó, mira, yo vivo, soy una niña o fui una niña clase media. O sea, donde no se vivía la total carencia, pero tampoco vivía la opulencia. Yo estaba en la media, en donde todavía era accesible ir al cine, ir a hacer viajes y cosas así, accesible. Pero me tocó que vivo en un barrio muy tradicional, antiguo, de mi ciudad, de los primeros barrios que se hicieron en esta ciudad, que es una ciudad colonial, que además es patrimonio cultural de la humanidad, se llama Campeche. Entonces, en Campeche, mi familia, pues ya tiene más de un siglo que llegó aquí, y se asentó en un territorio, pues muy tradicional, hoy por hoy, muy antiguo, muy cercano al malecón de Campeche. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Nosotros, de muy pequeños, pues obviamente que estamos muy céntricos en el primer contexto del mero núcleo de la ciudad. Estábamos en el primer barrio, digamos, aledaño al centro, y me tocaba estudiar en un kinder y en una escuela primaria propia del centro, o sea, urbana, ¿sí? ¿Qué es lo que me dio a mí una transformación en mi visión de pequeña? Que a mí me sacaron de mi escolaridad urbana y me llevaron a una escolaridad rural, que en ese entonces era rural. Hoy día es una colonia populosa que se llama El Polvorín, que proviene de un hombre de un sitio que, digamos, de un, ¿cómo le llaman? Donde guardan la pólvora, un bastión de la milicia, esto te estoy hablando de la colonia prácticamente, donde guardaban la pólvora. Entonces, por eso, de ahí toma su nombre, El Polvorín. Pero estaba hacia las afueras de la ciudad, cuando yo me fui a estudiar allá, y me tocó con mi tío, un tío que se llama Fermín, y ese mi tío era director de esa escuela, y se la entregaron con dos salones o cuatro salones, algo así. Cuando mi tío salió, ya eran más de catorce, como diez entre diez y catorce salones. Entonces, mi tío, como yo estaba en esta escuela, y mi papá y mi mamá trabajaban, para quitarle esa situación a mi abuela de llevarnos y traernos de la escuela, dijo, me llevo a los niños a mi escuela, y nos llevó a esa escuela retirada, donde había muchísima pobreza. A mí me tocó ver a los niños que iban a la escuela, no con zapatos, no con zapatos y calcetas, sino con chanclas, chanclas de esas ayunaras que nosotras usábamos para bañar. Ellos no tenían como su utensilio de ir a la escuela, o sea, eran sus zapatos. Sus zapatos cotidianos, ¿no? Su calzado cotidiano. Exactamente. Yo, la verdad, fue impactante para mí, porque yo entré de cinco años a esa escuela, y los únicos que íbamos de mochila, mochila, de esas que usábamos antes, de cuero grueso, de esas muy resistentes, que nunca se rompían. En esas mochilas, pues ya sabes, llevábamos todo, colores, lápices, cuadernos, etcétera. Los otros niños, no. Los otros niños llevaban bolsitas como esas del mandado, del mercado. Sí, digamos que pudiste ahí observar que había una diferencia económica, ¿no? Ya viviste más las carencias, ya viviste más un verdadero pueblo en donde no tenía las oportunidades. Claro. O sea, que lo que yo vivía no era el todo, no era el común, no es, todos estamos en la misma situación. No. Entonces eso me hizo a mí aterrizar en un pensamiento diferente y a tratar de ver la parte social, cómo ayudar al que no tiene, al que no puede, ¿no? Al que no habla, porque la gente, sobre todo la gente que es más carente, es muy miedosa a manifestar su realidad. Se avergüenza, es penosa, ¿no? Entonces, yo tenía en esa corta edad dos visiones de mundo, ¿sí? Entonces, a mí me impactó y yo venía y le preguntaba a mi mamá, por ejemplo, mamá, ¿por qué yo ya no estoy en mi kinder de aquí? Por ejemplo, yo tenía cinco años cuando me pasaron a la primaria. Y en ese entonces, mi papá y mi mamá, no sé por qué razones, hicieron una huelga en mi kinder. Entonces, a mí me sacaron del kinder y me pasaron a la primaria a los cinco años. Y yo le decía a mi papá, ¿y esta bandera de qué país es? Le decía, porque era una bandera roja y negra. Y me dijo, es la bandera de la libertad, de no sé qué. Empezó a dar su ideología así media filosófica, ¿no? Pero yo estaba muy pequeña. Entonces, todo eso me quedó como quien dice en la cabeza, me rondó en la cabeza. Y al paso del tiempo, el tío que me llevó a esa subescuela fue también muy tajante y hubo un aprendizaje muy claro en ese entonces. Porque a nosotros nos cercenó mi tío en el sentido de que llegarnos a pensar superiores a los demás por ser los hijos o los sobrinos de él. Él ahí nos dijo que en esta escuela soy director, ni soy tío ni soy papá. Aquí se comportan, como dice, nos va igual a todos, ¿no? Entonces, a mí también en ese momento me hizo saber que yo no iba a tener privilegios, ¿sí? Entonces, fueron muchas cosas que me fueron como, me fueron como marcando la vida y me fueron conduciendo poco a poco. Cuando me llegaba la edad de ocho años, no sé por qué me empezó a interesar los programas de televisión que decía en ese entonces, nos quitaban toda la programación que existiera. Ya sabes que había hora de niños, hora de, ¿no? Claro. Entonces, como era el día del informe del presidente, todo el día prácticamente se la pasaban en el asunto del informe del presidente. Tú sabes, la parafarnalia de que salían de palacio en su convertible. Yo te estoy hablando de la época. Yo nací en los setentas y esto que te digo, como tenía entre seis y ocho años, yo veía los informes de López Portillo. Y la verdad es que hoy dirían, ¿eh? No eras una niña normal. Pero bueno, a mí me gustaba verlo. No sé por qué, pero me gustaba verlo. Y yo veía así como los papelitos de colores volaban cuando iba el convertible cadila negro de nuestro entonces señor presidente López Portillo. Y era mucho parafarnalia. Pero me atrajo. Y por esa razón es que poco a poco yo me fui, conforme iba creciendo, acercando a eso que era la política, de qué se trataba, quién era el que gobernaba y por qué gobernaba. Y así, en ese sentido te puedo decir. Oye, pero además, fíjate qué increíble. Cómo desde niñas, desde niños, nos vas marcando. Y algo positivo de lo que nos has dicho es que a ti te ayudó que desde niña empezaras a adquirir esa conciencia social. Y bueno, ahorita en pantalla, si me permites, voy a pasar una foto de cuando tú tenías veintitantos años, para que la vea toda la gente. Y bueno, tengo entendido que con la persona que está, que ahorita ya está apareciendo en pantalla, es actualmente una dirigente también importante del PT a nivel nacional. Y bueno, tú ahí, ahí como dicen, ahora los chavos eras una morrilla, ¿no? Así es, sí. Muchas felicidades. Y bueno, ahí has ido creciendo poco a poco. Oye, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Si te parece, vamos a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia. Estamos aquí con Verónica Rosado, candidata a presidenta municipal de Campeche. Y además, vamos a ir ahorita, nada más y nada menos que a la cápsula literaria de nuestra queridísima doctora Beatriz Avedra, que hace desde el Museo de la Mujer. No se vayan. Buenas noches, amigos de Ailando Contexto. Hola, soy Beatriz Avedra y como cada semana en esta cápsula literaria, vamos a escuchar algo de la poesía de este gran poeta, Fernando Pessoa. Él nace en Lisboa en 1888 y bueno, pues es uno de los grandes referentes de la literatura mundial. Voy a leerles este poema, que es un fragmento de un poema extenso, que dice Día tras día la misma vida es la misma Lo que transcurre, Lidia, en lo que somos como en lo que no somos Igualmente transcurre Cogido el fruto, fenece y cae Aunque nunca lo cojas Igual, ese lado ya lo busquemos, ya lo esperemos Suerte Hoy destino siempre Y en esta o en esa forma ajeno e invencible Bueno, un gran poema de Fernando Pessoa Y bueno, no dejen de sintonizarnos como cada semana en Aztele TV Hasta la próxima Querida audiencia, ya estamos de nuevo aquí en Hilando Contextos Un espacio en donde se tejen opiniones Esperemos que les haya gustado mucho la cápsula de la doctora Beatriz Avedra Recordarles que vayan al Museo de la Mujer una vez que ya estemos en semáforo verde Y bueno, también decirles que como aquí en la Ciudad de México y en otras entidades federativas Ha ido poco a poco avanzando el tema de la pandemia Aún así, es sumamente importante que sigamos las indicaciones de los especialistas Que continuemos utilizando tapabocas y que solamente salgamos lo estrictamente necesario Y si tenemos que salir, recordemos por favor nuevamente el cubrebocas El estornudo de etiqueta, constante lavado de manos ¿Por qué? Porque todas y todos tenemos que sumar para que esta pandemia acabe lo más pronto posible Y bueno, continuando aquí con la entrevista de Verónica Rosado Candidata a Presidenta Municipal por Campeche Mi querida Verónica, a mí me dejaste con la boca abierta De lo que nos platicaste de cómo tú decidiste ser política Cómo desde los cinco años se te marcó Ahora lo que yo te quiero preguntar es Bueno, hay muchos partidos, ¿no? Digo, evidentemente con la evolución de este país De ser uno o dos partidos ha ido creciendo más Ha habido muchos partidos, de repente otros se extinguen O sea, ha habido, digamos que de todo, ¿no? Como se diría, este, digamos que casualmente De chile de dulce y de manteca Pero en este caso, pues el PT se ha ido manteniendo En algunas entidades federativas Ha cada vez cobrado más fuerza Por ejemplo, Nuevo León, pues siempre ha estado muy presente ¿No? Etcétera Entonces, yo quiero preguntarte ¿Por qué el PT y no algún otro partido? ¿No? Este, platícanos un poquito de eso Bueno, mira, así como te Voy a encadenar un poco Cómo fue ese término de desarrollo Que me fue madurando hacia la política Porque tiene también un proceso, ¿no? Como a los doce años Yo supe de Margaret Thatcher Y de Indira Gandhi Que fueron dos ministras Que en ese tiempo, pues Era parte del Reino Unido, ¿no? Del imperio de los ingleses Y yo veía, en comparación Que aquí en México No había ninguna mujer en el escenario político Pero ahí fue donde yo me interesé también Porque en ese entonces Estoy hablando de 1989 88 Antes del 88 Asesinaron a Margaret No, perdón A Indira Gandhi Y Empecé a saber Que La India Tenía más de 300 partidos políticos Y yo me asoré Y eso fue lo que me interesó saber aquí Cuántos teníamos nosotros Y había Muy pocos en comparación con ellos Y que con eso nosotros Teníamos que construir democracia ¿No? Entonces Pasó el tiempo Yo seguí estudiando Bueno, mi secundaria Mi prepa Este Y en la prepa Fueron a llamarnos Una persona A convocar a la juventud Para capacitarse En el partido Revolucionario Institucional Para darnos Una capacitación Política Y obviamente Yo me interesé Y fue Dos nada más Entramos a esa capacitación Política De toda la preparatoria Un varón Y yo Entonces Bueno, entramos al curso A mí me gustó mucho Porque supe mucho De historia ¿Sabes? Porque al final de cuentas El partido está Dentro del proceso histórico Claro De cómo se va armando El México Contemporáneo Entonces Ahí me gustó Aprendí la oratoria Que también Tiene sus técnicas Conocí gente De nivel político De la localidad Que no era más fácil Conocer Solo que te involucraras ¿No? De otra manera Difícilmente Yo me iba a relacionar Entonces Poco a poco Fui Involucrándome Obviamente Que cuando terminé La prepa Mi papá me dijo A ver Estudia derecho Pero yo Como no era muy Obediente Era más bien Rebelde Yo le dije No Voy a estudiar Lo que yo quiera Entonces Mi papá me dejó En la explanada De la universidad Y me dijo Pues bájate Y estudia lo que quieras Y me bajé del auto Y me puse a ver Así Todas las carreras Y estaba justo enfrente De la explanada De la universidad Una que decía Su letrero Ciencias políticas Y administración pública Y yo dije Ay suena bien No tenía ni idea Pero también Un punto importante Es que yo buscaba Una carrera Que no me tuviera Tanto marcaje De matemáticas Porque no era Yo sentía Que no era todo lo mío Y a mí me gustaba leer Me gustaba discutir Me gustaban muchas cosas Compartir Digamos verbalmente Las cosas Pero mucho Ese análisis De números No era lo mío Entonces yo decía Ay no Ingeniería no No medicina tampoco O sea Nada de eso Me atraía Entonces Crucé la calle Y fui la ficha Número uno De ese entonces Para esa carrera Entonces Bueno Presenté el examen Afortunadamente Lo aprobé Porque tú sabes Que hay una selección ¿No? Habemos muchos Los interesados No todos quedan Seleccionados Ajá Bueno Finalmente entré A esa carrera Y empezó mi proceso Ahí es donde empezó Verdaderamente La consolidación De mi proceso De interés En la política Real ¿No? Y conocí a mucha gente Interesante Importante De ese entonces Este A un joven Muy jovencito En ese tiempo De la Rosa Becarano Que estuvo En la cárcel En Chetumal Este Que hizo una fundación También Pero bueno Este Me impresionaba mucho Su juventud Y su conocimiento Porque leía mucho Entonces Yo empezaba A ver Cómo eran Los modelos Los prototipos De un político ¿No? Desde muy joven Entonces Yo no me quería Quedar atrás Yo leía Me documentaba Platicaba con gente Más adulta que yo Mucho de mi juventud No Yo no empatizaba Yo siempre buscaba Otro nivel De persona adulta Digamos ¿No? Para que me explicara Y entendiera mejor Cómo estaba la situación Y así fue Que este Se acercó a mí Uno entonces Maestro Provisional Ya ves que te ponen Siempre un maestro Que en ese momento Tiene un permiso Y ponen a otro ¿No? Sí, sí Entonces ese maestro Me llamó Y me dijo ¿Qué estás haciendo? Estaba yo sentada Esperando las clases ¿No? Dije No pues nada No estaba haciendo nada Dije Ah bueno Te espero en el congreso Mañana El lunes Perdón El lunes A las nueve de la mañana Y yo me quedé así ¿Y yo qué voy a ir a hacer Al congreso? Ni siquiera sabía Qué era el congreso Ni dónde quedaba El congreso En la ciudad Entonces Porque era mi primer semestre De la carrera Mis primeros Digamos Mis primeros Días o semanas De carrera Todavía no me caía El veinte De que eran las ciencias Políticas Y todo eso Entonces mi mamá Me dijo Ay hija Pues ve Si te llamaron Pues aplica ¿No? De qué se trata Y ya te enteras allá Entonces me explicó Dónde era Y fui Y este Y ahí empecé ¿Por qué? Porque esta persona Me llevó después Me llevó después a otro proceso Entré al congreso Del estado Como una auxiliar Digamos De él Que era diputado Yo ni sabía Que era diputado Entonces Él me llevó después A las dos Tres semanas Me dijo Bueno se acaba aquí el proceso Era casi como por septiembre Ya nos vamos de aquí Nos vamos a ir Al Al comité ejecutivo Estatal Del partido Revolucionario Institucional Yo me quedé así Ah caray O sea Y me voy a ir para allá Sí nos vamos para aquí Y me llevó Al revolucionario Institucional Y ahí conocí La Secretaría de Organización Porque él encabezó La Secretaría de Organización En ese entonces Que se llama Roberto Alcala Ferraez Para mayor dato Y con esta persona Yo empecé a conocer Cómo se movía la política Me llevaron A mi primera salutación Al gobernador Yo ni sabía Qué significaba salutación Pero bueno Me llevaron A mi primera salutación Que no era más Que llegar y saludar Al gobernador Y felicitarlo Por su cumpleaños Porque era su cumpleaños En ese entonces El gobernador Era Abelardo Carrillo Zavala Sí Era el primer gobernador Que de extracción obrera Lo había puesto Fidel Velázquez Entonces Este líder Nacional De la ACTM Sí, sí Y bueno Así fue Que yo me empecé Como a involucrar Y a conocer Los términos Lo que era Un podium Un presidium Ese tipo de cosas Digamos técnicas De la política Pero que hacen falta También Que te da una orientación Entonces Te fogean Me fue fogeando Así es Pero mi inquietud Personal Porque yo siempre he sido Muy inquieta Me quise desvincular No me iba Como que no me quise atar Al sistema del partido No me gustaron No me gustaron Algunas situaciones Que yo vi En ese entonces Por eso Me quise salir Y ahí empezó Mi carrera En la búsqueda De lo que yo Realmente Quería Para Estabilizarme En mi caminar Político Y oye Y dime algo Verónica Digo ya El productor Me está diciendo Así de Carol Nos quedan dos minutos Pero en estos dos minutos Seguramente También Dentro de ti Hay algo Que te impulsó Con el feminismo ¿Cierto? En estos dos minutos Ahí fue donde te digo Me separé De esa parte Del partido Y me incrusté En un movimiento Que fue Digamos ¿Cómo se dio La liga? Lo último Que yo hice Como campaña Para el partido Revolucionario Institucional Fue por Cedillo Por Ernesto Cedillo Ponce de León Porque yo Era De las juventudes De Colosio Era colosista ¿Sí? Estuve en un congreso Nacional De juventud Etcétera Entonces A mí me decepcionó Mucho Lo que sucedió Terrible Con ese líder ¿No? Entonces Estuve en la campaña De Cedillo Pero realmente No me motivaba Tanto Sin embargo Me di a conocer Con mucha gente Entonces Con una persona Me vinculó Con el feminismo Una amistad Me presentó Con Patricia Mercado Castro Y con ella Arranqué Ese proceso Que es la trayectoria Que yo fui Como dice tu nombre De tu programa Ilvanando Lo que hoy Es mi trayectoria Política Oye Qué interesante Pues bueno Si te parece Vamos a hacer un corte Comercial Porque te voy a dejar Ya la pregunta Porque te digo Que el tiempo Nos está comiendo Mi siguiente pregunta Regresando del corte Es Bueno Entremos de duro A ver Qué pasa con la presidencia Municipal de Campeche Cuáles son tus propuestas Qué es lo diferente Que tú vas a proponerle A otras candidatas Y candidatos Pero bueno Ahorita vamos a este corte comercial Querida audiencia Aquí en hilando contextos Y por supuesto Vamos Con el cine minuto Que nos manda El profesor investigador Carlos Saldaña Continúen aquí con nosotros No se vayan No se vayan ¡Suscríbete al canal! Órale güey Despírtate ya Órale Ponte a chambear Sí Muévete güey Pues ya estamos de vuelta Querida audiencia Esperemos que les haya gustado Muchísimo La El cine minuto Que nos manda El profesor investigador Carlos Saldaña Y por supuesto Sigan Todo lo que es La Cineteca Nacional Porque Ustedes saben Que este cine minuto De la Guamcoajimalpa Es junto con La Cineteca Nacional Y bueno Este espacio Es un espacio maravilloso Y a pesar de que Estamos en pandemia Pues es sumamente importante Que nos metamos A la página Veamos el contenido Las propuestas que tienen Y continuemos Pues promoviendo Todo lo que tenga que ver Con el arte Con el cine Y bueno Ya continuando aquí Con Verónica Rosado Ayer Verónica A ver Yo te hice unas preguntas Antes del corte Pero a mí Voy a decir las preguntas Otra vez Para que la gente Que apenas nos está Sintonizando sepa Tú vas para candidata Presidenta Municipal De Campeche Nos has estado Diciendo acerca De tu trayectoria De cómo decidiste tú Pues ser política También Cómo esto se concatenó Con el feminismo Y además Yo lo que quiero saber Es cuáles son las propuestas Que tiene Verónica Rosado Cuál es la diferencia De Verónica Rosado Con cualquier otra De las candidatas Y candidatos Que hay en Campeche Entonces bueno El uso de la voz Es para ti Mi querida Muchas gracias Carol de nuevo Mira Te voy a Antes de darte Las propuestas Puntualmente Me gustaría cerrar El punto De cómo se Se fue Engarzando Este proceso Hasta este punto Como candidata Porque fueron varios Digamos ya Por menos dos décadas Yo Inicié mi carrera Que ya como candidata Con el partido De democracia social Que tú sabes Que se hablaba En ese entonces Pues bueno De una nueva democracia De una De un proceso Distinto De la izquierda La izquierda moderna Y de ahí Bueno Con Gilberto Y con Gallardo Estuve como candidata A diputada local Del cuarto distrito Que era En ese entonces El distrito Que me correspondía Hoy es el quinto distrito Después Bueno No ganó el registro Ese partido Y luego nosotras Con Patricia Mercado Y a través De una Organización feminista Que era una Agrupación política Nacional Que se llamaba Diversa Formamos un partido Que se llamó México Posible Ahí estuve Como dirigente Ya De ese partido Ya no como candidata Sino como dirigente Y esa fue mi primera Experiencia De saber De lo que se trataba Una elección Y después Bueno No ganamos el registro Nuevamente Porque La gente no creía En estos partidos nuevos Y en esas propuestas Vanguardistas Porque tú sabes Del asunto del feminismo Apenas ahora Más o menos Va agarrando Un corno ¿No? Claro Y luego vino El siguiente proceso En el que se unieron Tres situaciones Completamente Radicales Y extremas Como para estar En una sola Como dicen En una sola olla ¿No? Que era Este Los campesinos Las feministas Y los empresarios Entonces era el partido Social Demócrata Y campesino Entonces eso Eso muy complejo El procedimiento Pero bueno Ahí también fui dirigente Y de alguna manera Pues todo eso Me fue dando Más tablas Para lo que era El trabajo Y ahí fue Donde por primera vez Hicimos alianza Para acompañar Andrés Manuel López Obrador En su candidatura En una alianza Entre nuestro partido Y este El PRD Y bueno Así fue que se Se hizo esa parte ¿No? Y después que viene Viene el partido Del trabajo Que es ahí Donde yo ya Entré En relación Directa Para conocer A Ana María López Hernández Como dirigente Del partido En Campeche Pero además Era en esa foto Que pasaron Hace un bloque O dos Ella allí Estaba como Por primera vez Diputada local Era la primer Diputada joven Que se pudo Entender conmigo Por todo lo que Yo estaba Queriendo hacer Dimos un curso De capacitación Y ella me ayudó A abrir puertas Pues tú sabes No siempre te reciben Así como por decir Ay soy Verónica Rosado Claro A decir Soy la diputada Ana María ¿No? Entonces era más fácil Que la atendieran A ella Que a mí Entonces la única Forma fue así Que ella me apoyó En ese entonces Y obviamente Por eso yo también Me vinculé Mejor con el partido Porque yo Me sentí Reflejada Con ella Y de ahí Ya nació una amistad Más allá del partido Digamos Es mi amiga Pero sí Eso me ayudó Eso fue el camino Que me llevó Hasta hace casi ya Yo ya llevo Más de 10 años Con el PT Pero fíjate Como algo Que de veras Lo quiero decir Abiertamente Aquí en el programa Mi querida Verónica Como la vida A pesar de que Has tenido Un gran recorrido Y mucha gente Podría decir Ah pues ha pasado De un partido a otro La línea siempre Ha sido la misma La línea progresista La línea feminista La línea De estar con la conciencia social Con la gente Con los desprotegidos Entonces la verdad Muchas felicidades Por esa congruencia Porque Pues muchas veces Nosotras y nosotros Como ciudadanos Pues es lo que buscamos Que los políticos Hombres, mujeres Independientemente De la ideología Y del partido Es que sean congruentes Si hay gente Que sabe el PAN Pero es congruente Con el PAN Y sus líneas de acción Bueno, muy respetable Lo mismo el PRI El PRD En este caso Tú del PT Adelante Cada uno Ahora sí que tendrá Su fundamentación Y motivación Y sus razones Por los cuales Diga por qué está En ese lugar Pero en este caso Tu congruencia Muchas felicidades La verdad Ahora, a ver Cuéntanos Entonces tú Te lanzas De candidata Para presidenta Municipal De Campeche ¿Qué propone Verónica Rosado? A ver, dinos Bueno, mira En principio Bueno, sabes Que somos de izquierda Y siempre vamos A buscar El bienestar Social De la población Más vulnerable Ese es el primer principio Entonces Campeche Tiene una recesión Le llamamos Más bien En términos Este De economía Estanflación Estamos estancados Y hay una gran inflación Entonces Lo que hay que hacer Es reactivar Esa economía Y darle Una certeza De desarrollo A esta A esta población Tanto en lo urbano Como en lo rural Campeche Tiene Este municipio Tiene estas dos vertientes Lo rural Y lo urbano En esta ciudad Tenemos más de Casi 300 mil habitantes Bueno, ahora Con lo de la pandemia Yo no sé Si ya la cifra Ha bajado ¿Verdad? Dios, que más menos Ajá, exacto Pero en realidad Estamos entre Los 300 mil habitantes Y bueno ¿Qué sucede Con Campeche? Que no es una ciudad Industrializada Es una ciudad Que se mantiene Con un estatismo Digamos que Aquí nos Sobrevivimos Más del 50% De la población Quincenalmente Porque dependemos De los De los Egresos E ingresos Del gobierno Tanto del municipal Estatal Como federal Entonces la población De cierta manera No es libre Está atada Está coaccionada Porque es la verdad Y de mi parte Yo siempre Me he manejado Con dos currículums Con el currículum Del laboral Y el currículum De la política Mi currículum Laboral Siempre se ha mantenido En la línea De lo privado Entonces A mí me ha dado Cierta libertad Porque me he podido Mantener Activa Y laboralmente La sostenibilidad De mi familia Ha sido favorable También Porque mi papá Puso un negocio Hace más de 30 años Y con ese negocio Aunque haya crisis Como quiera Vamos llevándola Y sobreviviendo Ahora ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es Regresar Recursos Al municipio Y Desvincularnos De algunos Convenios Acuerdos Que no nos favorecen ¿En qué sentido? Hay una empresa Que se llama Global Ambiente Medio Ambiente Este es un servicio Público De basura De recoja de basura Y se lleva 7 millones de pesos Mensuales Yo pretendo Que con ese recurso Aquí en Campeche Se logre Hacer el primer centro De reciclaje Que nos hace Mucha falta ¿Por qué? Porque Campeche Ya está Empezando a tener Graves problemas De contaminación De Tenemos el basurero A cielo abierto Tenemos Toda la basura Se va igual En un mismo Recipiente No hay separación De la basura Entonces ya hay que Tomar esas acciones Para poder salvaguardar Nuestro medio ambiente Y yo considero Que con esta Inversión De 7 millones De pesos Mensuales Se pueden generar 10 mil empleos Directos Y 30 mil empleos Indirectos Porque lo que más Le hace falta A Campeche Es eso El empleo El empleo seguro El empleo que le dé Bienestar Que les permita A los A los campechanos Haciendo Planeación de vida Una vida de futuro Una vida de certeza De certidumbre Además como gobierno Yo voy a ser Transparente Voy a rendir cuentas Voy a informar Claramente Cómo lo estamos Haciendo Por qué lo estamos Haciendo Para también Darle a la ciudadanía Una mayor Vinculación Con el gobierno Municipal De comprensión De qué se está haciendo Y cómo se está haciendo Porque todo va a ir Enfocado a la mejora También vamos a abrir El centro De abasto Que no tenemos En Campeche Y todo se circunscribe Al mercado central Y está saturado Es ya obsoleto Insalubre Este Difícil Incluso Peligroso En todo sentido Entonces Vamos a abrir La central de abasto Para que también Ahí ya no haya Triangulación Con los famosos Coyotes La gente del campo Pueda venir A vender Pues su producción Y tener Alguna ganancia Pues real ¿No? Respecto A su producto Ahora Regresando A lo que Queremos hacer Sobre la sustentabilidad Con esos Esa El primer centro De reciclaje Como vamos a hacer La separación De los residuos Lo vamos a dividir Entre orgánicos E inorgánicos Con los orgánicos Tú sabes Se hacen las compostas Se puede generar energía Y pues de esa manera Y pues de esa manera También dar mejoras Y alimentación A la tierra Para que el campo Ya no siga usando Los pesticidas O los abonos Químicos ¿No? Oye Oye Perdón que te interrumpa Verónica Porque inclusive Hace pocos días ¿No? La semana pasada Hubo un congreso Que organizó Por ejemplo Los Estados Unidos Se invitó a varios países Justamente del tema Del cambio climático ¿No? O sea Este tema que tú dices Que luego se minimiza O que a lo mejor Todo el mundo decimos Ay no si El medio ambiente Pero es A ver Hagamos acciones concretas ¿No? Hagamos acciones Que realmente se materialicen Que eso es algo importantísimo Si te parece Vamos a hacer un corte comercial Porque el productor También me está diciendo Que el tiempo está rapidísimo Pero regresamos Continuamos con tus propuestas Y bueno No se vaya querida audiencia Estamos aquí Con Verónica Rosado Candidata Presidenta municipal Por el partido de trabajo En Campeche Regresamos en un minuto Y además vamos a pasar Nuestra queridísima Cápsula académica Con la doctora Profesora investigadora Del Colmex Judith Domínguez Hola amigos de Hilando Contextos Soy Judith Domínguez Profesora investigadora Del Colegio de México En esta cápsula académica Hoy quiero que reflexionemos juntos Sobre el cuidado Y el ahorro del agua En los hogares En esta época de estiaje A la cual además Hay que añadir Que nos encontramos En una época También de pandemia En el que el lavado constante De manos Nos lleva a usar A consumir más agua Diariamente Pero quiero darte unos datos Para que reflexionemos Sobre la importancia De ahorrar En la mayor medida posible Sin que eso signifique Por supuesto En detrimento De nuestra salud Pero mira Los habitantes En la ciudad de México Consumimos En promedio 302 litros Por habitante Al día Mientras que En ciudades europeas El consumo Está en 150 Es decir Duplicamos El consumo De agua Esto Pareciera Un derroche Quizá También hay que decir Que en algunas colonias El consumo Es aún mayor 500 litros Por persona Lo cual es inaceptable Aquí es importante Que haya un cambio De actitud Una cultura Del agua Que nos lleve A ser conscientes Que mientras nosotros Podemos estar Derrochando agua Regando jardines Con agua potable Por ejemplo Hay otras personas Que no tienen Ni siquiera Los 20 O los 50 Litros diarios Que recomienda La Organización Mundial De la salud Pero quiero darte Unos datos También De la fragilidad De los recursos Hídricos En la cuenca De México Para que dimensionemos La importancia De este ahorro Para poder abastecer De agua A esta gran ciudad Hay que traerla De fuentes Muy lejanas De otras cuencas Lo cual implica Un gasto En energía En electricidad Muy cuantioso Cada año Se ha llevado Hasta el 75% Del presupuesto Que se dedica Al sector agua En esta región Hidrológica Entonces Estos datos Deberían hacernos Pensar Que no podemos Derrochar Que el agua Es finita Y eso significa Que se puede acabar Ya hay escasez Pero si llegamos Al fatal de acero Como llegó Ciudad del Cabo En Sudáfrica Eso sería Una catástrofe Dado que esta ciudad Tiene infinidad De problemas Espero Haberte Ayudado A reflexionar Sobre este Pequeño Asunto Te espero En la próxima Cápsula Académica Querida audiencia Pues ya estamos De vuelta Aquí milando Contextos El tiempo Se ha ido rapidísimo Y esta es la última Cápsula Que tenemos aquí En este programa Con Verónica Rosado Verónica A ver tú En el corte pasado Nos decías tus propuestas Y yo te interrumpí Para decirte Hay algo muy importante Que se me hace Muy bueno de tu propuesta Es apostarle Al medio ambiente Y apostarle A las cuestiones De sustentabilidad Y hacer cosas Que realmente Se materialicen En este caso En tu municipio Entonces Adelante El uso de la voz Es tuyo Mi queridísima Muchas gracias Carol Mira Sí Para nosotros Son las vertientes Más importantes El medio ambiente El desarrollo humano Nosotros vamos a dar Libertad Real Y equilibrio Y democracia A Campeche Y a los ciudadanos De Campeche Hombres y mujeres Justicia Vamos a tratar De establecer Una recomposición Y un ordenamiento Para dar garantías También de vivienda De terrenos Mucha gente aquí Se fue fomentando La invasión Y eso No le da Certeza A nadie Y sí Mucha gente Ha invertido En esos terrenos Ha construido Y luego Aparecen Los propietarios Y los descojan Entonces Básicamente Es Hacer Una recomposición Un reordenamiento Del desarrollo Urbano Que se les dé Garantías De vivienda A las personas Sobre todo Los jóvenes Nuevos matrimonios Que puedan tener Una garantía De inicio De arranque Con los empleos Que voy a generar Va a haber recursos Se va a mover La economía Y le vamos a dar Otra dinámica A nuestra ciudad Yo estoy Cierta De que aquí El campechano Es una persona Buena Honrada No te niego Que hay delincuencia Pero se va a batir La delincuencia Gracias al empleo Estoy segura Que eso es lo que Necesitamos No más policías No más armas Sino más Maneras De que la gente Desarrolle Su creatividad Su intelectualidad Su cultura Todo lo que es El desarrollo humano Entonces Vamos también A recuperar Nuestra cultura maya Todo lo que es Lo arqueológico Lo antropológico Vamos a darle Un empuje fuerte A lo que es El turismo El desarrollo Del turismo También sustentable Con responsabilidad Este Vamos también A los servicios Urbanos A recomponer Y a reparar Porque muchos ya llegaron A su tiempo límite Este Hay que renovarlos Hay que Pues hacer Mejoras Reales Contundentes Muchas veces Se dice Que la obra pública Pues es un Despilfarro Nada más Porque es un simulacro Al rato Está llena de corrupción Entonces nosotros No Nosotros vamos a invertir Verdaderamente En nuestro pueblo En la mejora En las garantías Sociales En las garantías Culturales Porque si queremos Que se recupere Campeche En todo sentido De esa luz Esa bonanza Esa Ese resplandor Que puede tener Como una ciudad Dejar de ser El tesoro escondido Porque ese nombre Le pusieron Y llegar a ser La ciudad O el Municipio Que más se proyecte A nivel nacional E internacional A mejorar En todo En todo sentido Porque yo pretendo Invertir también En la capacitación Para desarrollar Nuevas vertientes De Con habilidades Y competencias Novedosas Que ayuden A impulsar O a propulsar Cualquier iniciativa De lo que son Empresas ¿Verdad? Este desarrollo Organizacional O empresarial Que pueda quedarse En Campeche Entonces Eso es lo que yo quiero Para nuestra ciudad Para Campeche Y realmente Le ha gustado Y si le ha motivado A mucha gente Esta propuesta Ahora Verónica Por ejemplo Cuéntanos De cuáles son Las próximas actividades Que vas a tener Dónde Te vas a presentar Si la gente Por ejemplo Quiere seguirte No sé si quieras Dar tus datos De contacto Eso es algo Muy importante Toda la gente De Campeche Que nos está viendo Si quieres seguirte Si quieres saber Tus actividades ¿Cómo te puede contactar? Bueno Mira Ya vamos a tener Prácticamente Estamos cerrando El ciclo De los días del niño Ahora vamos a entrar A la etapa Del día de la madre Entonces vamos a tener Eventos y actividades Donde vamos a tratar De darle también Una alegría En esta convivencia Y aparte De la información Importante De la campaña Pues ese desfogue Que también hace falta Con tanta pandemia Encierro y demás Claro Nuestros eventos No pasan de 50 personas Es menos Y eso es para Guardarlo de la sana distancia Y hacemos todo El protocolo De cuidado Que es necesario El uso de cubrebocas La sanitización En fin Todo Ahora ¿Cómo me pueden seguir? Yo tengo mi página O sea Bueno De Facebook Es mi nombre Verónica Rosado Cantarell Ahí me pueden ver Ahí me pueden seguir Generalmente Hacemos una transmisión En vivo De lo que hacemos Vamos haciendo gestiones Vamos visitando Colonias nuevas Ya vamos a ir A parte De A las comunidades cercanas Como Ya fuimos a Chiná Nos falta Castamay Nos falta Este Quila Nos falta Este Bueno Alerma Ya fuimos Nos faltan Varios lugares Tzna Que son Maravillosamente Como ¿Cómo te explico? Son lugares Que Visitarlos Yo invitaría A todo el mundo A visitar Porque tienen lo suyo Su particularidad Su riqueza A mí me da mucho orgullo Cómo son los artesanos Cómo son La productividad La miel Que es tan importante También para la salud Aquí se produce Muy buena miel Entonces todo eso Lo quiero ir Y quiero ir a darle Motivación a mi gente Porque estoy segura Que nosotros vamos a salir Adelante Y que el proyecto Del partido del trabajo Con Verónica Rosado Cantarell Es el mejor Para poder Ver Conjunto con la 4T Ese desarrollo Que queremos Y además Esa transformación De lo que era Antes Y de lo que puede ser Ahora En esta visión Nueva de mundo O esta visión Nueva De ciudad O estado Porque nosotros Estamos en esta En esta ciudad Pero todo lo que Hacemos en lo micro Se va a lo macro Entonces Básicamente Yo sí quiero Refrendar al pueblo De Campeche Mi convicción De trabajar Limpia Clara Y transparente Todo lo que sea Los recursos De este municipio Oye Verónica Pues de verdad Muchísimas gracias El tiempo Se ha ido rapidísimo Pero yo te quiero Agradecer Como dije al principio Del programa Porque sé que Es titánico El trabajo Que se hace Cuando cualquier persona Se dedica A una campaña Política Pero en este caso En condiciones de pandemia En este caso De una mujer Feminista Es doblemente Más difícil Entonces Realmente Agradecerte Que te tomes El tiempo Para estar Enlignando Contextos Felicitarte Por animarte A candidatearte Como presidenta Municipal De Campeche Desearte Todo el éxito Del mundo Y bueno Pues ya Ya veremos Ya para finalizar Nos queda literal Un minuto Y en este minuto Quisiera que Enfrente de ti Te están viendo Muchísimas personas De Campeche ¿Qué es lo último Que les quieres decir Para poder cerrar Este programa? Bueno Lo principal Que quiero decir Es que estoy convencida De que nosotros Como partido del trabajo Y en mi persona Como Verónica Rosado Cantarell Estamos listos Estamos preparados Estamos Con todo el ánimo Con toda la energía De poder llegar Y enfrentar Todo lo que pueda ser El reto De un nuevo principio De un reinicio De lo que es Nuestro gobierno municipal De lo que es Campeche Y darle Esa esperanza A través de la izquierda De nuevas visiones Para aperturar A nuestro municipio Y hacerlo libre Por primera vez Un municipio libre Porque nosotros Estamos convencidos Que con la 4T Lo vamos a lograr Por eso Este 6 de junio Hay que ir Con la 4T Y vota PT Pues muchísimas gracias Pues ya lo sabe Ahí a toda la audiencia Que nos está viendo Es una opción Que ustedes tienen Ustedes decidan Vean Comparen Y bueno aquí Agradecer por supuesto Una vez más Verónica Rosado Se nos ha el tiempo He ido rapidísimo Pero muchas gracias Nos vemos querida audiencia En la próxima edición De hilando contextos Un espacio En donde se tejen opiniones Que tengan muy buena tarde Y sigan sintonizando Por supuesto Todo lo de la programación Que tiene WowMX.tv 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 WowMX.tv